Fiesta de la Cresa Apóstol Del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo del 18 al 22 Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro Y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar Porque eran pescadores Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos Sentió y Juan, hijos de Zebedeo Que estaban con su padre en la barca remendando las redes Y los llamó también Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Andrés es un hombre sencillo, pescador como su hermano Simón Buscador de la verdad Y por ello lo encontramos junto a Juan el Bautista Juan Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios Andrés se siente inquieto por estas palabras y va atrás de Jesús Él le pregunta, ¿qué buscan? A los que ellos le dicen, ¿dónde vives? Él entonces les dice, vengan y lo verán Ellos fueron con Jesús y se quedaron con él aquel día Ha sido Juan el Bautista quien les ha enseñado Cristo Y Andrés ha querido hacer personalmente la experiencia de Cristo Estando junto a él, ha descubierto dos cosas Que Cristo es el Mesías Y también que Cristo no puede ser un bien personal Sino que hay que compartirlo A partir de ahí, la vida de Andrés se va a convertir En un misionero de Dios Para los demás hasta morir mártir de su fe en Cristo La primera acción de Andrés Tras haber tenido su encuentro con Cristo Es la de ir a anunciar a su hermano Simón Pedro Tan formidable noticia y le dice Hemos encontrado al Mesías Simón Pedro le cree y Andrés le lleva con el Maestro Hermosa acción la de compartir el bien encontrado Andrés no se queda con la satisfacción De haberse encontrado con Cristo Bien saben que aquel don de Dios Hay que rogarlo a otros Como su Maestro Juan el Bautista hizo con él Gran generosidad la de Andrés Que le convierte en el primer apóstol para un hermano suyo En otra ocasión vienen unos griegos y preguntan por Jesús Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús Andrés es uno de los dos apóstoles Que se convierte en instrumento del encuentro de aquellos hombres con Cristo Encuentro que llena de gozo el corazón del mismo Jesús Puede haber labor más bella en esta vida Que acercar a los demás a Dios Sin duda en la eternidad se reconocerá Mucho mejor que en esta vida Todo lo que en este sentido hayamos hecho por los otros El hombre cristiano debe vivir este objetivo con inteligencia y decisión Acercarlos a Dios Hay hambres más terribles que la física Que es la ausencia de Dios en la vida El verdadero apostolado cristiano Debe caracterizarse en enseñar a los demás Que Dios es lo único que puede colmar el corazón humano ¿De qué le vale a un padre de familia asegurar el bien material de sus hijos Si no se preocupa de acercarlo al Señor? Estamos llamados a ser discípulos y misioneros Como Andrés Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones